Yo lo pienso que lo que decía si no es muy interesante, porque él decía ya nosotros lo habíamos advertido mucho antes, incluso que se dijera en Palacio Nacional, que por supuesto el presidente sabe todo esto, pero es muy responsable en la forma de hablar. Yo he dicho aquí de la responsabilidad del presidente como el jefe de Estado y como la persona que significa la investidura. Para él es muy importante las formas y también los fondos. Entonces el presidente tiene toda esta información, sabe todo esto, desde luego, pero no lo no lo dice abiertamente en cierta forma. Pero nosotros veníamos advirtiendo de muchas de esas cosas de la violencia, no hay mucho. Está documentado, pues tenemos monólogos en donde yo digo viene algo en el Estado de México y sucedió lo del Estado de México. Hay incluso años atrás donde decía viene un atentado en contra de una figura mediática y pasó después lo de Ciro Gómez. Leiva digo no es por presumir. La verdad que en esto no importa está este ego de yo lo dije primero, pero la realidad es que en este espacio hemos tratado de construir y en otros espacios donde participo de construir una forma distinta de hacer un análisis forense para tratar de adelantarnos un poco a lo que estos criminales pueden hacer. Y creo que hemos, por desgracia, lo digo con toda sinceridad, por desgracia, hemos atinado a mucho de lo que hemos advertido, incluso con meses o años de diferencia. Y bueno, lo digo por esto, pero por el otro lado y a propósito, ya ven que yo decía también en uno de estos monólogos que no sé si fue por por ahí de abril del año pasado, más o menos por ahí de abril del año pasado decía yo que la seguridad iba a ser el tema más importante electoralmente y con el que iban a tratar de desestabilizar y debilitar la intención de voto por la transformación en el 2024. No, que por cierto, ya es en junio es la elección de tal forma que justo pues esto es lo que lo que ha estado sucediendo. Contrario a la cuestión de la seguridad, que aunque tenemos que ser muy responsables de poder poner rigurosamente estos matices, si estamos en momentos complicados de la de la de la inseguridad, sigue habiendo retos muy grandes. El no reconocerlo no beneficia absolutamente a nadie. El propio presidente lo ha dicho, pero creo que todos estos indicadores de a la baja, que todos estos indicadores en la percepción hablan de un proceso de pacificación que está echado a andar y que afortunadamente es algo muy importante. Cuando vienes de una guerra de las magnitudes y las características de esta guerra de exterminio que tenía dos frentes muy visibles. El primero, el de la entrega de la enajenación del suelo patrio a las empresas extranjeras con respecto a la minería y otras actividades. El que el ejército estuviera ahí afuera y el que creara todo este caos con el crimen organizado tenía ese sentido. Por el otro, evidentemente, el negocio que se asegurara desde la política de seguridad del Estado, el negocio que ya involucraba a los secretarios y al presidente de la República en ese momento, Felipe Calderón. Bueno, sin duda que esto, con todas estas características potentes, fuertes de cómo se inicia esta guerra, cuando emprende un gobierno popular y un gobierno legítimo, un gobierno democrático como el de Andrés Manuel López Obrador, un proceso de pacificación, hay unas medidas inmediatas muy certeras y muy concretas. Si tu proceso de pacificación no muestra, aunque siga habiendo muchos homicidios, pero no muestra una tendencia que neutralice toda la tendencia a la alza que habíamos venido viviendo desde la guerra que se declara con Felipe Calderón, quiere decir que tu proceso de pacificación está derrotado, que no tiene futuro y que evidentemente tienes que cambiar, tienes que cambiar la estrategia porque no funcionó. No es el caso, afortunadamente, de lo que está pasando en nuestro país. Con una guerra con esta desata desde el poder presidencial y que el poder presidencial es usurpado, no solamente por un presidente que no ganó electoralmente o que no ganó en las urnas, sino que es usurpado por un jefe criminal del país, como un el jefe principal. Cuando tienes una guerra con estas características tan importantes, diría yo, tan macabras, estos indicadores a la baja en muchos delitos, estos indicadores neutralizadores y a la baja también. a ver si nos ayudan, estamos a ver, no sé si seguimos en vivo, vamos a ver, se fue la luz acá. Qué triste porque no sé si sigamos en vivo, a ver si, ok, seguimos en vivo. Bueno, tuvimos un problema con la luz acá y eso hizo que que nos desconectáramos. No sé en dónde me quedé, pero a lo que yo iba y que tenía que ser muy completo, muy concreto, que teniendo una declaración de guerra tan potente como la que se hizo en el país, que ya tenía en sí mismo que la persona que la declara, la declara desde la presidencia de la república, usurpando la presidencia de la república y convirtiéndose en el jefe criminal del país. El que tengamos esas cifras a la de tendencia a la baja muestran que. Justamente la estrategia de pacificación está funcionando y está sirviendo. Saben si no fuera de esta forma, podría decirnos o indicarnos que no se está llevando a cabo o que no está teniendo resultados el proceso de pacificación, pero por estos indicadores que aunque siguen siendo muy tímidos, son claramente indicadores de que vamos por un buen camino es que el proceso de pacificación es un proceso de pacificación que está en marcha. Y esa es otra de las grandes ventajas cuando un proceso de pacificación está en marcha. Y no solamente depende de la política coercitiva, de la política de la mano dura, de la política de los balazos, de la política de las masacres, del mátalos en caliente, de los daños colaterales, cuando no solo depende de eso, sino además depende que no tendrá por qué depender de eso. A lo que voy es que evidentemente hay fuego, hay balas en este gobierno. Por supuesto hay detenidos, hay enfrentamientos en donde militares, marinos, Guardia Nacional han matado a los contrarios, a los de los grupos delictivos. La guerra es así. O sea, cualquiera que se asuste de esto es porque no entiende qué fue lo que pasó en 2006 y es porque no entiende ningún proceso de guerra en el mundo. Entonces sigue habiendo eso. Pero cuando depende solo de esta, de esta estrategia de las balas, de los operativos, muy difícilmente puedes provocar paz. Por eso el presidente dice no puedes apagar el fuego con más fuego de tal forma que entonces lo que está queriendo decir es no solo puedes utilizar el fuego y utilizar los operativos, las policías, los helicópteros, las armas. Eso se está ocupando, pero también está la otra parte que es la parte social, la parte económica en donde hay resultados impresionantes. Esto en combinación con el uso de las tecnologías, el uso de la inteligencia, el uso de las armas, evidentemente el uso de los operativos, evidentemente está ya dando una luz en el camino de que vamos por un proceso de pacificación que es exitoso. Y ya cuando empieza un proceso de pacificación, dependiendo de estos dos factores, sobre todo del social, del bienestar, del sacar de la pobreza, del sacar de la frustración, del reconciliarte con el México profundo, quiere decir que ya no hay vuelta atrás. Así como un día nos condenaron a la guerra y al exterminio, López Obrador nos está condenando a la paz. Y eso es algo maravilloso, que va a costar todavía mucho y vamos a seguir sufriendo un poco más, pero el proceso está echado a andar y ya no va a haber quien lo detenga, al menos de que no seamos contundentes en la votación y en el resultado en las próximas elecciones del mes de junio. Por eso de esa elección depende muchísimo el futuro del país, el presente y el futuro del país. Es una cita histórica que de nuevo nos vamos a disputar. El pueblo le va a disputar al crimen organizado, a la oligarquía, a los potentados, a los medios de comunicación, la patria. Ese es la escena, la verdadera escena de lo que vamos a hacer electoralmente el próximo 2 de junio, el próximo domingo 2 de junio. Así que ese es el gran reto, pero hay esperanza y a mí me da mucho gusto que vayamos por buen camino. Vamos la próxima semana a hablar un poco más del proceso de pacificación, de esto que estoy diciendo tan atropellado porque se nos fue la luz. De esto vamos a abundar la próxima semana y la próxima semana, el lunes, porque resentidos ya nos vamos a ver hasta el lunes. Solo quiero decirles que ya el tiempo se nos terminó, pero el lunes vamos a hablar de un tema que yo les invito a que estén con nosotros, porque va a estar muy interesante. ¿Qué hubiera pasado si López Obrador se lo se lo cuento el próximo lunes en resentidos? No se lo puede perder. Mañana plan C. Mi nombre es Jonathan Pérez. Cuídese mucho.